Bienvenidos y bienvenidas a RAN, un podcast de la tenorjería en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas a todos, hoy estamos aquí ya en la sexta entrevista de la décima temporada. Y bueno, hoy estoy aquí solo, bueno, está Mauri ahí que se está preparando todavía para la entrevista. Venga Mauri, vamos, que no llegamos. Y así que arranco yo solo la cabecera, hoy entrevistamos a Ramón Viladomad, gameplay programmer en Grandes Estudios. Ha pasado por Novarama, Crytek, Ubisoft o Santa Mónica Estudios. Así que yo creo que es una de estas entrevistas en la que siempre descubrimos un montón de detallitos de estas grandes empresas. Y la verdad es que es muy interesante creo que todo lo que le tenemos preparado de preguntas, así que ¡vamos a ello! Pues muy buenas Ramón, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros, hoy. Muchísimas gracias, la verdad es que, bueno, es una de las entrevistas que, si te digo la verdad, hemos perseguido durante más tiempo. Y bueno, finalmente lo hemos conseguido. No es fácil, como decir a los oyentes que Ramón está en California, ¿no? Si no recuerdo mal ahora. Entonces pues siempre los cambios horarios y esas cosas pues hacen que sea más difícil congeniar a las entrevistas. Pero bueno, Ramón no nos lo ha puesto muy fácil para que podamos hacerlo a una buena hora española. Así que muchísimas gracias por todo. Y bueno, si te parece, pues bueno, empezamos un poco con nuestra primera pregunta, que la llamamos rompehielos. Porque es la pregunta en la que intentamos relajarnos, destensar un poco estos arranques. Que sería, ¿cuál es el último juego que te has pasado o al que le has dedicado una importante cantidad de horas? Pues mira, justo ayer me terminé Forspoken. Ajá. Que me lo cogí a salida tal. Estuvo bien. Bueno, ahora tengo que jugar un poco más y mirar un poco las mecánicas. Pero sí, intento jugar un poco todo lo que va saliendo y estuvo muy interesante. A ti también te pasa, ¿no? Como muchos invitados que hemos tenido, ¿no? Que dicen que ellos ya no pueden jugar a juegos de forma normal, ¿no? Que ellos ya analizan el juego como desarrollador, ¿no? Entonces ya quizás no disfrutan tanto los juegos porque los ven desde otro prisma, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Sí, claro, puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que creo que hay más o menos en el principio del juego. O sea, lo pones la primera hora, sí que estás ahí mirando a ver cómo se mueve el muñeco, a ver las animaciones y tal, pero luego cuando llevas unas horas ya te relajas y disfrutas de la experiencia. Sí, sí, por supuesto. Vale, 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 vale. Bueno, pues vamos con la siguiente, Mauri. Pues la siguiente pregunta también es una de nuestras clásicas, que es ¿en qué desarrollo de qué juego te hubiera gustado participar? ¿De qué juego mítico? ¿De qué... Algo así que tú digas, pues mira, este juego antiguo... No sé por qué ser ni siquiera antiguo, pero algo que al jugarlo... Algo que habría molado verlo desde dentro, ¿no? Eso es. Pues una muy buena pregunta y muy complicada, ¿eh? Seguro que ha habido muchos, ¿no? Sí. Sí, claro, supongo que es... De distintos tipos de cosas serían distintos juegos, ¿no? Pero no sé, sí. Quizá alguna de las aventuras clásicas de LucasArts habría estado bonito. Porque en equipos pequeños, ahí donde todo se cocía y... No sé, eso creo que debería estar muy bonito de ver. Un Monkey Island o un Dave the Pentacle o cosas de estas. También porque los llevo muy dentro del corazón. Son con los que empecé ahí con mi pasión. Pero sí, eso habría sido muy bonito. ¿Te gustan mucho, entonces, los juegos de Point Clip? En su momento, sí. Ahora las que salen nuevas no han jugado mucho. Pero en su momento, como cuando iba a la escuela, eso era el pan de cada día. Llegar a casa y... Aunque me las hubiese terminado, ¿eh? Jugarlas otra vez de... De tal, tal, tal. Sí, estaba... Eso era mucho. ¿No has podido, entonces, jugar a las nuevas versiones de Monkey Island? Incluso la expansión, ¿no? Que salió hace poco. Las nuevas... Sí, el último lo jugué, sí. El del Ron Gilbert, ese que sacó como la tercera parte, ese sí lo jugué, sí. Ya porque ese ya tocaba el corazón, sí, sí. Auténtic Monkey Island. Y está. Ok, ok. Bueno, cuando... Sabemos que eso que estudiaste en el máster de la Pompefabra de videojuegos allí en Barcelona, tras terminar la carrera, ¿el tema de dedicarte al tema de los videojuegos fue algo que sabías desde pequeño o es algo que en la propia carrera es cuando dijiste, bueno, pues creo que de la parte de informática lo que más me interesa son videojuegos. O sea, ¿cómo decidiste dedicarte profesionalmente a este mundo, no? Creo que lo sabía desde muy pequeño. De hecho, cuando empecé la carrera ya sabía que quería hacer algo de informática segurísimo y videojuegos los tenía presentes desde siempre. O sea, fue un tema de esto de... Con los point and clicks, recuerdo Doom me impresionó mucho. Fue como, wow, esto de los videojuegos es espectacular. Doom quizás no es un poquín aclino, ha sonado así como los poquín aclinos. Bueno, pero bueno, con juegos de esa época, ¿no? Sí, 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 entiendo, se entiende. Que estaba como muy obsesionado con eso. Y quizá también fue que siempre quise a Super Nintendo y nunca me atrajeron los reyes. Entonces, eso me creó uno como más obsesión, ¿no? Y con esto es esto. Me encantaba programar y tal. Y recuerdo empezar a hacer minijueguitos con lo que nos enseñaban en el colegio. Que decíamos logo. Bueno, eso de la tortuga que se mueve y muchas cosas. La tortuguita, sí. Y con eso recuerdo empezar a intentar hacer algunos minijueguitos muy malos. Pero eso ya como que ahí estaba como la ex hispano. Entonces, siempre lo tuve clarísimo. Me encanta programar y me encantan los juegos. Si puedo conseguirlo, eso sería genial, sí. Ok, ok, ok. Y entonces, recomiendas, ¿no? A ti te sirvió de mucho el máster que hiciste. Fue algo que te abrió las puertas a entender un poco mejor el mundo del desarrollo de juego. Es algo que recomiendas, ¿no? Que la gente se forme de forma profesional. O no lo recomiendas tanto. Tú al final ves que has adquirido tus conocimientos más autodidactamente. Muy buena pregunta. A ver, el máster ayuda muchísimo. Al final... Pero eso tampoco quiere decir que si haces el máster ya te lo enseñan todo. O sea, es una cosa muy proactiva. Es como tú dices, al final son unos skills que hay que darle en casa. Eso es como lo veo yo. Hay que echarle las horas y tal. Entonces, las horas hay que echarle en casa. Hoy en día hay muchos recursos online y cosas de estas que están chulas. Pero aún así creo que el máster ayudó muchísimo. También creo que, claro, depende del máster de los profesores. Puede la gente tener experiencias distintas. Pero el máster ayudó muchísimo en cuanto a formalizar todo. Es como, vale, todo esto lo he hecho de aquí. Mira, todo junto. Así es como haces un juego, ¿no? Pero creo que del máster lo que saque más es la otra gente con lo que él lo dice. O sea, para networking y cosas de estas es genial. Porque ahora conozco gente en todos los sitios. Cada uno ha hecho su vida, tiene sus cosas. Entonces, tienes como esa red social de gente que tiene los mismos intereses que tú. Que es súper importante y súper poderosa. Bueno, sabemos que estuviste involucrado después de pasar por el máster. En un proyecto así, un poquito más experimental y artístico que se llamaba Reactable. Sí, sí. Que yo lo tuve ocasión de probarlo. No me acuerdo dónde. No sé si fue en un Art Futura o algo así. Y me ha hecho mucha gracia cuando lo hemos visto. Porque me acuerdo del cacharrito y me llamó mucho la atención en su día. Entonces, ¿fue esto un poco tu primer proyecto fuera del ámbito universitario? Sí, de hecho sí. También es un proyecto que estaba medio universidad, medio tal. Porque el Reactable salió de la misma universidad Pompeu Fabra. Se estaba haciendo ahí en lo que llamaban el grupo de investigación musical que tienen en la Pompeu. Y ahí salió de varios profesores el cacharro. De hecho, hice mi proyecto final de carrera basado en esa mesa y esa tecnología. Hice un Dungeons & Dragons con figuritas que las podéis mover por ahí en la mesa y tal. Bastante chulo. Y es eso. Y gracias a eso, al terminar los estudios... Claro, todo el mundo sabe que terminas el máster o lo que sea. Y no es tan fácil como picar a tres puertas y ya te cogen enseguida. Hay que buscarse la vida un poco. Entonces, como querían hacer el producto para venderlo de forma comercial, montaron una mini impresa. Así me dio caballo universidad startup. Y me contactaron y me dijeron, mira, tú que has hecho cosas con esto, nos puedes ayudar a coger este producto que tenemos para eso, para demos, art futuras y cosas de estas. Y montarlo de una forma más profesional, más robusta, más sólida. Y bueno, ahí es donde tuve esa experiencia muy chula de montar un instrumento y tal. Muy visual, como tú has dicho. Es algo que llamaba mucho la atención en su momento. Yo quería comentar para los oyentes que no lo sepan, el proyecto en sí, que no sé si ha quedado claro. Pero Reactable era una especie de mesa multitáctil que también reconocía una serie de patrones que se llamaban fiducials y este tipo de cosas. Y te permitía poner elementos sobre dicha mesa y producir sonidos. Entonces, si ponías un elemento u otro, producía un sonido. Y cuando los orientabas, esos elementos en la mesa, incluso podías cambiar el pitch, el volumen o diferentes cosas sobre diferentes sonidos. Y recuerdo incluso eso de que hubo conciertos en lo que se utilizó como un instrumento más, muy electrónico, muy futurista. Y se planteaba como un nuevo instrumento, ¿no? Algo así. Yo lo recuerdo mucho porque por esa época, recuerdo eso, que monté una empresa en la que hacíamos mesas multitáctil. Y nos basamos mucho y veíamos muy de cerca ese proyecto Reactable que estaba muy pensado para el tema de la música. Nosotros lo orientamos a cualquier ámbito. Entonces había juegos, había tal. Y entonces se vendía para demos, eventos y este tipo de cosas. Y podías poner elementos encima. Que recuerdo que por aquella época también Microsoft saqueó su Surface. Que también tenía esto. Y luego ya sacó la Surface 2.0, por así decirlo. Que ya era plana, que la hizo junto a Samsung. Pero era muy interesante por eso. Porque podías poner elementos encima y tal. La verdad es que es una cosa que murió. Que es una tecnología que quedó ahí. No sé si Reactable continuó el proyecto. Pero no volvía a saber mucho más del proyecto en sí. O del instrumento. Pero es cierto que por unos instantes, por aquella época, fue muy famoso el proyecto. Sí, sí, totalmente. A mí es lo que me llamó la atención también. Es eso de cómo puede, como una pantalla, reconocer los objetos. Sí que hay los fiducials y los dedos y tal. Pero era como muy llamativo en su sentido. Y también es lo que has dicho. En su momento también era una manera de ver la música de una forma muy visual. Porque vives como el sintetizador, que sacaba una onda. Entonces la podías filtrar. Puedes ver cómo cambiando el filtro, cómo cambiaba la onda. Sí, sí. Además tenía mucha complejidad en el sentido de que hasta ahora conocía el touch. Como el uso del ratón o el touch. Pero recuerdo que era el monotouch. Un solo dedo, por así decirlo. Pero aquello planteaba el hecho de tener múltiples touch. Incluso el poder controlar una interfaz de diferente, en 360, desde cualquier ángulo de vista. De manera que tenías que construir las interfaces como aquello que llamaban Natural Easy Interface 360. Que pudieras controlarlo de cualquier momento que tú llegaras a una mesa. Te encontrabas una mesa gigantesca. Y tú podías interactuar con ella desde cualquier ángulo. No era, ponte desde aquí. Como pasa muchas veces con el móvil que lo hacemos así, la da la vuelta a la pantalla. Sino que aquello era totalmente 360. Es muy llamativo. La verdad es que me acuerdo mucho y me ha llamado mucho la atención cuando digo que tú participas en el proyecto. Porque el proyecto era mucha gente, era poca gente. Originaron cuatro profesores de universidad. Uno que tuvo la idea y luego tres más. Uno hacía audio, otro hacía al lado de la cámara y otro hacía el tema de los gráficos. Y luego cuando se hizo la startup esta, éramos los tres fundadores. Aunque el creador se quedó más en la universidad. Y nos contrataron a mí y a otro chico. O sea, éramos muy poca gente. Era muy súper, súper, súper familiar. Y eso también le daba un toque. Porque al final eran como todas las ideas, todos los pitches. Se podía hacer todo ahí de, venga, veámoslo en la mesa, cómo va a quedar, ¿no? Todo esto de tipo de cosas. Pero eso sí es lo que decías, que es súper colaborativo, súper redondo, es... Es interesante. Sí. Que, bueno, y tras este proyecto, te surge ya así la primera oportunidad, digamos, en el mundo de los videojuegos. Porque yo creo que entiendo que, como dice, la cabra tira al monte, ¿no? Es decir, tú mismo decías que participaste en el proyecto, pero igual hiciste un RPG, ¿no? El propio RecTable como proyecto de fin de carrera, de máster, ¿no? Y este tipo de cosas. Pues allí en Barcelona, ¿no? Había una empresa también que era Novarama, muy ligado también al ámbito universitario. Y que daba parte, creo recordar, del máster de la pompefabra. Entonces entiendo que esa relación con los profesores que ya tenías, ¿también te ayudó? ¿Cómo fue la oportunidad de empezar a trabajar con Novarama? Sí, sí, totalmente. Al final es lo que decía, el máster a mí me ha ayudado mucho en cuanto a la gente que he conocido. O sea, si yo creo que si no hubiese ese máster, las cosas habrían dicho bastante distintas. Quizá mejor, quizá peor, no lo sabremos nunca. Pero sí, sí. El tema es eso, que claro, tenía la gente de Novarama que me daban clases en el máster de la pompefabra de videojuegos. Y tal como fue, terminé el máster, me gradué, tal, tal, tal. Y me llamaron al cabo de siete meses o así, de que tenía una posición para programador. Y entonces es cuando hice el cambio. Y dije, bueno, vale, ya hemos terminado el Reactable este para el mercado, el producto está listo, tal, tal, tal. Y la startup de Reactable estaba empezando como otros proyectos y mantenimiento. Y dije, vale, es un momento guay. Además me han llamado, junto, perfecto, siempre quiero hacer juegos. La gente de Reactable lo entendieron perfectamente. Y me fui Novarama, sí, sí. Además me gustaba mucho porque era como, ah, por fin podré empezar a trabajar con kits de PlayStation, de hecho. Porque en ese momento es cuando tenían el deal ese con Invitimals 1 para trabajar para Sony. Claro, en ese momento nunca había tocado ninguna cosa de estas y me hacía como mucha ilusión, ¿no? Claro, claro, porque eso, ¿cómo era Novarama cuando tú llegaste? Novarama ya estaba. Eran, uf, claro, gente. Te diría un número, pero te estaría mintiendo, ¿eh? No lo sé, 20 personas quizá, algo así. Y en ese momento, sí, habían terminado Invitimals 1 y estaban a punto de terminar Invitimals 2. Con lo cual estaban ya como remontando de una mala época que habían tenido antes. Con lo cual era como cuando por eso estaban contratando y creo que era una época muy buena. Recuerdo, como dices, en esa época tenían el acuerdo con Sony, eran un estudio first party, ¿no? De Sony, ¿no? Sí, creo que, no sé cómo se llamó, quizás, no sé qué es un second party exactamente, pero era como, o sea, no eran, trabajaban exclusivamente para Sony, pero eran su propio estudio, de cierta manera, sí. Sí, ellos siempre han sido su propio estudio, pero creo que a partir del segundo título de Invitimals, ya la IP de Invitimals la compró Sony y estaban, bueno, sacando más Invitimals pagados por Sony y dirigidos a nivel de negocio desde Sony, pero... Por aquí, por el programa, tuvimos a... Pero una época bastante interesante. Y nos contó también toda esta historia que también hay... repasar un poco toda la historia de Nogarama. Pero era interesante conocer cómo era cuando tú llegaste, ¿no? Que es el caso particular que nos ocupaba hoy, ¿no? Sí, sí, fue eso. Era llegar eso cuando estaban los... El Invitimals 1 tuvo un éxito, fue un éxito a nivel del sur de Europa. Sí, sí. Todo tipo de... lo mires por donde lo mires, salió súper bien. Sí, sí. Y digo, para bastantes secuelas, bastantes títulos, sí. Sí, sí, por eso. Estaban con el segundo, el segundo también fue bien, entonces fue como en esa época, sí. El estudio estaba abierto en popa, sí, sí. Y concretamente, ¿con qué responsabilidades te hiciste tú, Karo, cuando aterrizaste en ese proyecto? Es una muy buena pregunta. Sí, claro. Como en Invitimals, para la gente que no sepa, Invitimals era el juego este que era como de cazar criaturas invisibles con red aumentada. Entonces, como había hecho todo el Reactable, con el tema ese del multitouch y los fiducials y cosas de estas, entré como en el equipo de I más D para intentar hacer cosas más nuevas con red aumentada. Para hacer juegos con un poco más de chicha en la parte red aumentada. Entonces, ahí es donde, cuando estaba Nohara, empezamos a tener ideas con Juan Abadía, que era el director técnico ahí, un megacrack. Tenía ideas de intentar hacer cosas con múltiples marcadores, intentar hacer con más superficie, cosas que funcionase con mejor luz y sombras, porque al final cuando haces un juego quieres que las cosas funcionen sí o sí. No vale una tecnología que va, el 70% de las veces va, pero si apago la luz, o hago así con la luz, o te muevo en la cámara, se va todo. Claro, ese tipo de glitches en AR, en Computer Vision, con Kinect también pasaba, que cuando funcionaba era maravilloso, pero el segundo en el que te perdía el tracking o lo que sea, era atroz. De hecho, en Kinect, si no recuerdo mal, había un problema porque a las personas de color no las traqueaba correctamente. Porque, claro, eso funcionaba con IR. Entonces decía que la superficie no rebotaba la luz adecuadamente. Y entonces salieron los típicos anuncios de Microsoft crear una tecnología racista, bla, bla, bla. Porque, claro, era una de las dificultades que tenía ese tipo de cosas. Pero incluso hoy día pasa, ¿no? Con los Gsets, si tú usas un Gsets de VR, no sé si había hecho la prueba, pero si te da el sol directo, el hand tracking, por ejemplo, no funciona bien. Porque también si utilizas imágenes de IR, entonces quema, claro, la imagen y no. Entonces tienes que tener luz artificial para que, si te pones en medio de un día soleado, no te va a funcionar bien el hand tracking. Wow, eso no lo sabía, pero directo lo sentía el mundo, de hecho. Sí, sí. Es que eso, claro, como cuando estás testeando en un estudio o lo que sea, siempre estás testeando como en la misma habitación, con las mismas condiciones, y dices, mira, aquí la demo va finísima. Pero, claro, luego es, si te lo tienes que dar a un niño con una PSP y se va al jardín de casa, eso es otra película, ¿no? Entonces, es como cómo intentar hacer eso más robusto y más tal. De hecho, pasó muchas cosas que Sony ha tenido muchas iniciativas de tecnología de IMAS-D para hacer realidad aumentada sin marcadores y cosas de estas. Y sí, las demo son muy chulas, pero al final los juegos los shippeamos con el cartón. El cartón y lo negro porque eso es lo más robusto, al final, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que el niño pueda jugar siempre? Bueno, casi siempre, evidentemente. Si pago todas las luces, no hay cámara que me solucione eso, ¿no? Pero, sí, sí, es un poco la línea esa. Y entonces me puse a hacer bastante trabajo en eso, en cosas de augmented reality e intentar hacer, con varias trampas, intentar hacer cosas de más espacio, que ahí es donde sacamos la API de lo que llamamos Wide Area Aumented Reality para la PlayStation Vita. Gracias a estar bajo la umbrella de Sony, pudimos tener acceso a la Vita antes de salir y pudimos hacer, mirar qué podíamos hacer y qué no. Y hay mucho trabajo de eso, de IMAS-D, con esa nueva máquina, qué podemos hacer dentro de nuestro campo de expertise de Novarama, que eran los juegos con augmented reality en ese momento, cómo podemos hacer para llevar esto al siguiente nivel, ¿no? Entonces eso fue un poco mi trabajo al principio. La verdad es que la Vita para mí fue una súper consola portátil, ¿sabes? Era brutal el hardware. La resolución, el touch trasero, ¿no? Tenía un panel trasero que era táctil, tal, que no sabían muy bien para qué usarlo, ¿no? Era difícil usarlo para muchas cosas, pero sí es cierto que tenía una cantidad de posibilidades brutal. Una pena, la verdad que también ese proyecto haya quedado ahí. Yo la tengo ahí en un cajón también, pero la verdad es que recuerdo incluso sacar un, si no recuerdo, un Uncharted para la Vita y tenía un montón de cosas de, recuerdo de puzzles utilizando los sensores, ¿no? De esto se ilumina, con la iluminación aparecerán las letras. Y yo me acuerdo que en mi cabeza pensé, hostia, voy a apuntar al sol con la cámara, ¿no? Digo, como sea esto, esto es la leche. Apunto al sol y empiezan a aparecer las letras allí, ¿no? Y entonces tenía un montón de historias así de cómo utilizar los puzzles. Me flipaba, me flipó mucho como lo habían hecho, ¿no? Es un poco como cuando ahora Nintendo Switch sacó sus mandos, que tienen 30.000 opciones, pero que luego en la mayoría de los juegos no se utilizan, ¿no? Pero es verdad que su Joy-Con, ¿no? Tienen 30.000 opciones para sensores, para sentir un montón de cosas. Y la verdad que aprovecha esta guay. Sí, al final, con los juegos free party, con los que intenta sacarle partido y tener un valor diferencial con respecto de las demás cosas que hay en el mercado. Claro. Bueno, ¿y cómo era el stack tecnológico en esta época de Novarama? ¿Cómo era? Me imagino que mucha tecnología propia, ¿no? Era todo propio, sí, sí, desde cero. Que de hecho a mí me gusta esto, porque al final puedes meterte en las entrañas y cambiarlo todo y tal. Pero claro, también no tienes las tools, los artistas están un poco de bueno, si quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Es un poco el balance este, ¿no? Pero sí, sí, el stack tecnológico era todo propio, muy hecho en casa. Y estaba muy bien, pero al final, claro, estaba muy hecho para los juegos que queríamos hacer. Yo creo que muchas veces es una opción muy válida. No sé si hoy en día tanto, pero es como si quiero hacer este tipo de juegos, me hago ya la tecnología para hacer estas cosas y así es como lo tenían montado. Pero creo que han evolucionado con el tiempo. Desde que no estoy ahí, creo que están haciendo cosas con Unreal y cosas así. Pero en ese momento era todo propio y muy... Muy old school, sí, sí. Y después de estos dos años, en la época dorada del I más D en Computer Vision en Novarama, decides, bueno, buscar en otra dirección, ¿no? No sé si hubo alguna causa específica por la que te decidieras dar este cambio. Eso fue un poco... Voy a decir a mi hermano parcialmente. Es un poco las aventuras, ¿no? Porque mi hermano se fue a Londres una temporada a trabajar unas historias de telefonía móvil y me dijo, si quieres ir a la aventura es mejor hacerlo de joven que luego te apalancas en casa y no vas a salir nunca, ¿no? Un poco para ver el mundo, ¿no? Y dije, pues mira, quizá tienes razón. Y entonces fue cuando empecé a buscar cosas fuera. Te inculcó el espíritu de la aventura como el cepelín de app. Exacto, exacto. Un poco así, ¿no? Ahora el busca, chaval. Sí. Pero bueno, al final, cuando te dan feedback de esto, puedes usarlo o tirarlo, ¿no? Y... Pero pensé, mira, quizá un poco de salir fuera puede estar bien, ¿no? Y fue eso, buscar fuera. Ya no era un tema de empresa A o empresa B o proyectos y tal, sino fueron... Bueno, si me voy... Dentro de Europa tampoco nos vamos a volver locos. Hagamos algo dentro de Europa y buscamos... Suficientemente parecido y suficientemente diferente, ¿no? Punto medio. Exacto. Y suficientemente cerca, ¿no? A ver si pasa algo, pues mira, dos horitas y estoy en casa otra vez, ¿no? Pero sí, si entonces busco algunos proyectos, digo, bueno, ya que busco, intentamos a ver si puede salir algo chulo y algo grande y entonces hice algunas entrevistas por empresas así... Claro, al final apuntas alto, ¿no? Y que salga lo que salga. Y tuve la suerte de que me pudieron coger en Crytek. Tengo que decir que era como mi tercer intento de entrar en la empresa, creo, que me rechazaron dos veces antes. De la tercera o la vencida, ¿no? Pero eso que comentas es súper interesante porque yo creo que muchos oyentes a la vez dicen, ostras, yo intento entrar en Crytek y me dicen que no y a lo mejor ya no lo intento más porque ya me han dicho que no, ¿no? Entonces, el hecho de que tú digas que no, que tú puedes perseverar y puedes intentarlo más veces y a lo mejor ahora mismo no, pero luego más para adelante de a lo mejor sí o... No, porque tus tres intentos entiendo que no serían en la misma semana, ¿no? No, no, no. Uno fue puesto a terminar el máster, recién graduado, fue bueno, probémoslo. Sí, lo que tienes tres veces en la misma semana creo que tampoco es una estrategia de todo el resto. Eso quizá te valían, mira, es la lista negra de pesado. Pero sí, sí, el primer intento fue eso, justo salir del máster, el rollo, venga, el estrellazgo, porque ese de mi hermano lo llevaba ya desde hace años en la cabeza y ahí me dijeron que no, evidentemente, y luego creo que al cabo de eso, de siete meses o así, en el Reactable, cuando me dijeron, me daban los de Novarama, dije, ah, bueno, si cambio de empresa podemos probar otra vez, ¿no? Probé, falló también otra vez y entonces ya al cabo de dos años con un poco más de experiencia y ya conseguí. Claro, ¿qué crees que cambió, no? ¿Qué es lo que, por qué hiciste mejor la entrevista? ¿Qué, qué, o no? ¿O era más el currículo, no? Que tú dices, ¿no? Que ya tenía un poco más de currículo. ¿Cuál crees que fueron los motivos para que la tercera vez te saliera mejor o te saliera bien y las otras no te cogieran? Esa es muy buena pregunta. Creo que es un poco las dos cosas. Porque claro, mi experiencia de hacer juegos era un juego de máster. En lo que he dicho yo en casa. Si esto está muy bien para aprender tú, pero te falta un poco de... ¿Cómo lo diría? De mili, ¿no? De saber las cosas de verdad. Porque al final, como cuatro chavales en un máster se organizan, es muy distinto de cómo va un proyecto de verdad, ¿no? Porque al final es similar, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces un poco la mili de Novarama. Haber hecho unos juegos ahí y saber cómo van las cosas, cuándo hacer según qué, cuándo ayudar. Un poco la mili esa y a la vez también los conocimientos. Ayudó muchísimo que en Novarama es lo que decíamos, ¿no? El stack técnico es totalmente propio. Bueno, era en ese momento totalmente propio. Y eso también te ayuda, pero no todo otra vez. Porque claro, en el máster sí que habíamos hecho nuestro motor propio desde cero, pero lo hemos hecho nosotros, con nuestros conocimientos. Supongo que hablo ahora mismo el código de eso y me daría un ataque al corazón. Con lo cual, ver gente ya que lleva sus años haciendo tecnología y engines para juegos, pues poder aprender de eso también ayudó muchísimo. O sea, es como ver cómo lo hace gente que sabe de verdad me ayudó a también girar un poco las turbinas mentales para aprender esas cosas. Empiezas a auparte en hombros de gigante y así ya tú mismo. Oye, ¿y crees que eso es importante incluso hoy día? Porque hoy día es cierto que en aquella época, como comentaba, igual los engines comerciales no eran tan famosos como hoy día. Entonces hoy día sí es cierto que se empieza a ver que muchos candidatos para trabajar en la industria pues saben manejar engines comerciales, pero quizás porque hay mucha formación para aprender de todo tipo en ellos, pero quizás no hay tanta formación. Los engines ahora son accesibles, pero puedes bajar una página y te lo descargas. Claro, en esta época todavía no. En esta época costaban más una pasta, ¿no? El Unreal y todas estas cosas. Entonces la pregunta es eso y si crees que eso es importante para un programador de gameplay y este tipo de cosas como tú eres actualmente, el poder tener esa oportunidad. Porque quizás hoy eso se está perdiendo un poco. Sí, de hecho, tengo sentimientos enfrentados sobre eso. Porque creo que todos los motores estos que ahora son súper accesibles, es súper bueno porque todo el mundo que quiere hacer una idea o tienen un juego, te bajas un Real o Augunity o lo que sea y te lo puedes hacer, ¿no? No necesitas todo ese bagaje detrás para intentar hacer cualquier cosa. Creo que eso está muy bien para la creatividad de la gente en general. Pero a la vez creo que se está perdiendo el programador de motores, para decirlo de un modo. Pero creo que incluso cuando yo trabajo me gusta profundizar en las cosas. A veces el motor no te da exactamente lo que tú quieres. Entonces es tener la flexibilidad de poder profundizar, de al menos saber lo que está pasando debajo de esa caja, creo que es muy importante. Y creo que quizás se está perdiendo en los estudios de hoy en día. Y es algo que se debe mantener, al menos para ese tipo de cosas. Porque no podemos llegar a un punto donde es... Quiero cambiar algo y tengo que tirar un ticket a los de Epic Games. Para que lo cambie en un Real porque no hace exactamente lo que yo quiero. Tiene que ser capaz de meterse ahí en las entrañas y descuartizarlo y rehacerlo. O quizás cagarla, ¿no? Ahí dentro y aprender de esa cagada. Pero creo que es importante ese... No, sobre todo porque como toda empresa, por muy grande que sea, hay veces que tienen ciclos y cualquiera de estas grandes empresas puede caer. Entonces en el momento que caiga y si tu expertise solo va a la hora de manejar una herramienta, puede que luego ya no sepas hacer... No sé, hacer cómo hago esto, ¿no? Esto ha cambiado tanto que ahora no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? A mí me parece un poco similar, por ejemplo, durante toda mi vida he utilizado 3D Studio Max y ahora con el boom de Blender, pues claro, vamos a probar Blender. Yo probé Blender y es como... Esto está puesto completamente diferente el interfaz. No tiene absolutamente nada que ver. Me siento totalmente inútil con esta herramienta y tener que hacer muchos cursos, muchas cosas de estas para poder ir cogiéndole tranquillo a una nueva herramienta porque es completamente diferente, ¿no? Entonces creo que es un buen consejo, ¿no? Lo que comentabas, el poder... Muchas veces lo que es en Engine, hay muchas cajas negras, pero el poder tener algo más de conocimiento de qué es lo que se está haciendo ahí te puede hacer también mejorar y hacer cosas también que se salgan de lo que hace todo el mundo, ¿no? Con ese Engine. Si no recuerdo mal, muchos de los proyectos más innovadores que ha habido tanto en Unreal como en Unity. Podríamos hablar, por ejemplo, del Ori, de Blink Forest, que recuerdo que el equipo de Ori decía que ellos habían modificado Unity, el render entero, para poder llegar a hacer lo que ellos necesitaban, ¿no? Y después, por ejemplo, en el proyecto de Unreal podemos hablar de uno hace poco, de Calypto Protocol, como también son un equipo que han modificado, el render de Unreal para poder llegar al objetivo que ellos querían, ¿no? Entonces es algo que te permite traspasar, ¿no? Lo, como tú decías, lo que estas empresas ahora mismo ofrecen. Pues si no, todo el mundo hace clones, ¿no? Hace cosas iguales, ¿no? Y si quieres hacer algo completamente diferente, pues tienes que ser capaz, ¿no? De conocer un poquito más. De bajar hasta el barro. Sí, 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 totalmente, además. Lo que pasa es que ahora también hay una tipología de proyectos. O sea, ahora mismo se puede hacer negocio perfectamente también con títulos que no necesitan llegar hasta el barro, que simplemente... Claro, claro, pero... Es como que ahora hay mucha más variedad de productos, ¿no? Antes todos los juegos tenían que ser como triple A y todo el mundo tenía tecnología propia y se competía en un ring y ahora hay muchos rings diferentes en los que puedes competir. Eso es cierto. Y como decías antes, a nivel de empresa, creo que es súper importante el tema de Unreal y Unity, súper accesible, porque han hecho bajar los costes de producción y que pequeñas empresas, incluso indie, puedan hacer proyectos muy interesantes, ¿vale? Pero lo que decías antes era más desde el punto de vista de... Yo como trabajador, como desarrollador, no quiero conformarme solo con aprender estas herramientas, sino que también me gustaría trastear un poco con la tecnología que hay debajo para que no me quede obsoleto el día de mañana o me quede encasillado el día de mañana. Pero bueno, yo... O sea, al final, el programador que tiene esa inquietud empezar como programador de gameplay de Unity al final te crea una curva de aprendizaje, ¿no? A lo largo de los años. Si tú sigues profundizando y profundizando y profundizando, te vas a acabar especializándose, o sea, llegando a tocar el barro, pero has ido poco a poco y has sido productivo durante toda tu carrera, ¿sabes? O sea, si nos vamos a 15 años al pasado, si tú querías hacer cualquier cosa, la única manera era hacerla directamente a pelo con DirectX y si no pasabas por la pre-Ufabra, que estaba en Barcelona y solo en Barcelona, pues no tenías futuro como desarrollaba los videojuegos. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, es verdad que la curva de aprendizaje pues se ha suavizado mucho, lo que decimos, con estas nuevas herramientas y que antiguamente no había tantos cursos, documentación online, tantas cosas para aprender, ¿no? Era mucho más espartano todo, ¿no? Ahora hay mucha capacidad para que tú desde tu casa, sin pagar ni un duro, aprendas un montón de herramientas y un montón de cosas y te puedas formar y hacer un buen, incluso, porfolio o currículum de cosas que hayas hecho, proyectos personales y cosas, porque si tienes a tu alcance... Vamos a cortar aquí ya la conversación de abueletes programadores y vamos a volver a Crytek, porque yo quiero saber cómo... ¿Qué te encontraste tú ahí en Crytek cuando llegaste? Fue un cambio bastante fuerte. Es mi primera toma con un estudio ya más grande. Creo que ahí en Frankfurt había unas 200 personas o así de partidas en diferentes proyectos y yo entré ahí porque estaban montando el equipo para hacer Horizon of Rome, que era el juego este que lo rebotearon, que antes tenía que ser para Kinect, que lo hacían en otro estudio en Budapest, creo, y lo rebotearon para hacer el juego de lanzamiento de Xbox One. Entonces estaban montando un equipillo en Frankfurt para rehacer ese juego en un año y medio. O sea, yo estoy realmente súper orgulloso de lo que se dice ahí porque hubo un poquísimo tiempo para hacer un juego entero y es de eso. Montaron ese equipillo y me encontré con una gran sorpresa y eso lo que me sorprendió más creo que es que me esperaba que un triple A el equipo de programación fuese como comparado con Novarama, ¿no? Dices, Novarama son juegos un poco más pequeñitos pero un triple A tiene que ser multiplicado por 10, ¿no? Esa es como la idea que tienes antes de verlo. Y llegar ahí y ver que realmente la cantidad de programación al menos no era tan más grande. Al final eran éramos que 20 programadores 25 estoy creando un número un poco así alto en túnel pero ¿qué dices? Sí, quizá en Novarama éramos 10 pero claro, dices con el doble de personas al menos en programación se puede tirar un proyecto de esas magnitudes. Me sorprende ver eso, ¿no? Que la proporción de números no era lineal de cuántos resultados y a la gente. Sí que en arte es otra, son ejércitos de arte pero en cuanto a programación esto es lo que me sorprende más. Y nada, eso fue un conocer gente también más de todas las partes del mundo eso fue muy enriquecedor también. Había mucho español pero también, claro, también tengo otros franceses muchos alemanes y tal, tal, tal. Entonces eso era como muy multicultural y también muy enriquecedor personalmente y también en la diferente manera y diferentes backgrounds de ver las cosas y hacerlas en cuanto a eso incluso sociedad, ¿no? De gente de sitios distintos aunque todo el mundo programa igual tienen como esa educación social distinta y ayuda también en la manera de trabajarse. Sí, sí. Por aquí también en el programa tuvimos a Ricardo Piyosu de allí también que estuvo allí en Crytek que ahora está en Smilegate y también lo tuvimos contándonos un poco de cómo era en ese momento él hacía recruiting creo, si no recuerdo en Crytek para el proyecto concretamente este el de Rise y bueno pues curiosamente tú participaste también en él, ¿no? Sí, sí. Hay muchos españoles en Rise eran como un mini equipo bueno, mini equipo mini grupo que le llamamos la Spanish Mafia casi de estos como que pasa, ¿no? Siempre los españoles fuera como que hacen un poco de piña a un juego de romanos y no solo trabajas en Rise sino también trabajas en Hand Showdown, ¿no? Sí, está un poco la historia como fue así un poco rápido es era todo el equipo estaba haciendo Rise a Rise salió cuando salió el Xbox One en 2013 y empezamos para hacer un Rise 2 de hecho de hecho se contrató al director de God of War Ascension para hacer Rise 2 a Todd Papi y vino ahí y teníamos ideas muy buenas pero no sé hubo un acuerdo que no no llegó a buen puerto con Microsoft creo que Microsoft quería obtener la IP de Rise y comprarla Crytek no la quería vender hubo un malentendido y no se pudo hacer entonces se canceló eso y claro ¿qué haces con un equipo entero de un triple A ahí en Alemania? ¿qué haces con él, no? Y creasteis una nueva IP entonces hubo un sí aunque hubo una época un poco más turbia entre medias pero sí eso eventualmente llegó a vamos a hacer Hunt sí, pero entre medias intentaron hacer era toda la época de los MOBA y este tipo de cosas intentaron hacer juegos de eSports algunos prototipos algunos murieron de medias decimos el port de Rise para PC como así para pasar el bache un poco hubo muchos proyectos de prueba que se cancelaron mayormente todos y al final Hunt de hecho viene de lo empezaron no sé si lo habréis visto antes se llamaba Hunt The Horrors of the Gilded Age y lo hacían en Crytek USA que eran los antiguos digital games que hicieron los Darksiders de cuando THQ se fue a pique en bancarrota a Crytek contrató a la gente de Digital Games e hicieron Crytek US y estos empezaron a hacer este juego de Hunt The Horrors of the Gilded Age que era usted hacer a persona cuatro players cooperativo contra la IO entonces Crytek entró en esta fase que digo un poco turbia donde hubo noticias de estas de que no iban muy bien económicamente tuvieron que cerrar estudios entonces tuvieron que cerrar el de Crytek US entonces nos llegó el proyecto de Hunt a nosotros en Alemania y tal como llegó se revaluó y se cambió se cambió bastante entonces es eso como estamos en esa época donde hacíamos proyectos así medio locos que no acaban de salir tal 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 eso llegó como un regalo casi es mira aquí tienes un juego ya que está encarado llevámoslo a la línea de meta aunque se reboteó pero al menos llegó a una idea sólida que seguir oye y en Rise tú fuiste programador de gameplay o también de tecnología claro yo siempre he intentado hacer un poco generalista de controlar un poco de todo no quedarme sobre todo en nada y intentar hacer tal entonces yo llegué ahí un poco como programador chicle que le llaman poco señor lobo donde hay un problema soluciono problemas entonces fue a ver dónde hay que darle aquí caña y entonces me pusieron en eso gameplay era como la parte que me quedó un poco más floja y fue bueno pues venga vamos a darle ahí entonces ya me quedé ahí me gustó y ya me he especializado en eso oye y a ver cómo decirlo en Rise quizás el gameplay fue una cosa bastante criticada por el hecho de que era como un poco encapsulado o sea recuerdo que Rise a nivel de gráficamente a nivel visual era brutal y se utilizó como veces de lanzamiento de Xbox pero luego recuerdo que las mecánicas eran eran bastante encorsetadas eran no podías hacer muchas cosas no eran muy como vivisteis vosotros eso eso fue algo que se diseñó así eso fue algo porque se quiso hacer un proyecto y había unas fechas y tenéis que llegar y no podíais incluir más mecánicas que es lo que opinas tú es una combinación de muchas cosas creo tampoco soy yo la mejor persona para decirlo pero la fecha no se podía mover ni de broma eso era un imposible era un juego de lanzamiento de Xbox retrasar eso Microsoft no lo quería porque necesitaba catálogo para salir nosotros tampoco porque al final Microsoft te ponía todo el marketing y todo tal y había que salir ahí puede salir en el E3 bien se te hace mucha exposición entonces la fecha de salida era inamovible entonces teníamos que un año y un par de años año y medio quizá para hacer todo el juego también el diseño no se solidificó hasta muy al final y había muchas ideas que se probaron que no salieron bien y se tuvieron que sacar lo de las formaciones por ejemplo es una cosa que casi se tira tres veces se hizo de cinco maneras distintas ¿qué más? y también era una época donde Batman Arkham series eran están súper fuertes entonces se quiere hacer el combate un poco de esa fórmula funciona vamos a darle un twist de intentar usar el escudo para combatir y cosas de estas y se cogió de ahí entonces fue un poco de intentamos coger ideas de Batman que es lo que está ahora que se lo está petando y eso y un poco la dirección de diseño creo que no fue la mejor pero al menos pudimos hacer algo que funcionaba creo que hubo fallos de que no teníamos suficientes enemigos había como cuatro enemigos solo para todo juego y eso al final se hace repetitivo hay que aceptar que el juego se puede hacer repetitivo pero sí al final era eso un poco un showcase de Microsoft para tener catálogo de salida que se hizo súper rápido y de hecho estoy bastante orgulloso de cómo salió viendo cómo estaba un año antes y mucho mucho énfasis en el aspecto visual que de ahí sí que sí, sí era una triunfada absoluta porque si el show hoy en día me miró algún vídeo aún de de Rise me lo miró el otro de algunos vídeos y digo ostras esto sale ahora para Play 5 y aún aún da el callo visualmente en ese momento no me compré la Give of One porque era un indie sin no tenía ni un chavo y y claro la Give of One pues no funcionó muy bien comercialmente no era como se auto sabotearon con toda la movida esta de ve aquí los partidos de la NBA no fue muy bien y y me la salté casi por completo y y ya cuando estaba terminando sus días cogí uno de los kits de desarrollo y digo coño si esto sirve para jugar voy a poner en modo retail y voy a ver y ahí por fin enganché el Rise y me lo jugué y me sorprendió como al final de la generación el juego se veía increíble era increíble o sea ostras era un juego de lanzamiento de esta generación si se ve mejor que la mayoría de las cosas que están saliendo cinco o seis años después o siete años después sí sí increíble vale bueno y por avanzar un poco Gis que también te encuentras con un motor propio en Crytek el CryEngine ¿no? entiendo que que es el que usaste para Rise sí y para Hunt ¿entiendes? sí sí claro y bueno eso en tu labor que entiendo que era la de programador de gameplay ¿cómo era esta herramienta? porque venías de haber trabajado con las herramientas de Novarama y de repente llegas a Crytek y como dices ostras pues cambio de herramientas tengo que aprender todo nuevo ¿y cómo era? ¿era una herramienta lo que tú esperabas o también te sorprendió en plan de bueno tampoco era mucho mejor que lo que yo tenía en Novarama? uff claro es que es un engine que llegas ahí y es una bestia ¿no? y son esas bestias tan grandes que nunca llegas a conocerlos enteras es imposible y como en todos sitios al final todos los motores tienen sus cosas buenas y sus códigos infernales y eso quien me diga que no tiene o algo así me está mintiendo o sea en todos los sitios hay estas movidas y sí que fue fue un cambio fue como muy abrumador al principio con mucha información de golpe pero lo bueno es eso como tienes la gente que está desarrollando todos los aspectos en el mismo edificio eso también ayuda mucho si estás haciendo algo de animaciones y dices mira uff esto de aquí cómo funciona exactamente puedes ir a la persona y decir vale esto porque entonces te explica incluso arquitectura qué asunciones se hicieron mientras desarrollaban la historia porque la API es como es puedes tener toda esa información no de una wikipage sino de las personas que lo han hecho que lo han montado claro exacto entonces eso te da muchísimo baja y mucha información y también te ayuda a crecer muchísimo porque puedes ver todo el full stack de una cosa gigantesca donde tienes acceso a la mayoría de la gente quien lo creó entonces eso eso sí que fue una gran experiencia también desde desde mi punto de vista me ayudó muchísimo y eso sí al final fue distinto a lo que me esperaba porque al final eso es lo que dices cuando te esperas algo siempre es como muy de fantasía de voy ahí todo es fantástico va perfecto como lo del impostor no voy a llegar ahí con mi código para decir que eso es una porquería esta gente está como otra liga y te das cuenta de que no que al final hay gente de todos tipos en todos los lados y hay código de esto hay código malo todo el mundo tiene días brillantes y días que mejor malas ideas que se colan dentro ves que por ejemplo hay cosas que hay que hacer con el motor que deben ser muy sencillas y son un infierno cosas muy oscuras de hay un flag loco no sé dónde que te cambie otra cosa cosas que no tienen ningún sentido cosas como yo que sé en Craig Angel recuerdo que si ponías la cámara en el 000 se usaba como para no inicializado el mundo no sé qué y petaba todo siempre tienes como tienes que arrancarla siempre en el 001 o en alguna posición es como que por defecto lo pones en el 000 y me acuerdo pesaba un día entero buscando porque petaba todo y era porque sin querer había inicializado una cámara en el 0 y se había ido todo pero son móviles de estas todos tienen sus pequeños detallitos entonces eso como cada motor tiene sus asunciones que han pasado por ahí y entenderlas es lo importante y cómo era la vida en Frankfurt es decir vivías allí en Alemania en Greta cómo era echabas de menos cosas de aquí o tú animas a la gente que como tú decías no vete fuera se está bien también fuera y este tipo de cosas fuera fuera una ciudad agradable para sí a mí me gustó es un poco el clima ese centroeuropeo que es un poco mordor de que siempre está nublado como en Londres o en Bélgica cosas de estas que siempre es hay una nube siempre que te está tapando el sol necesitas vitamina D de alguna manera y el la ciudad no te nada eso también ha salido algunas veces en nuestro programa ha habido algún que otro prize por el tratamiento de vitamina D desarrolladores españoles en tierras návicas bueno sobre todo eso allí en Barcelona también te hayan acostumbrado a sol aquí a nosotros pasas y menos pasa nosotros estamos en el sur de España y aquí también estamos acostumbrados a mucho sol entonces claro es verdad que cuando te vas a otras zonas que llueve mucho o tal pues claro lo echas mucho de menos supongo es algo que no valoras cuando vives aquí pero cuando te vas y pasas varios meses años incluso fuera empiezas a valorar más el clima exacto sí sí pero al final hay que adaptarse yo creo siempre hay donde vayas hay que intentar no hacer lo que hacías donde estabas antes sino lo que hace la gente de ahí entonces al final te adaptas es eso es como como siempre hace como este mini lluvia y tal 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 ya podías ver quién era de la ciudad y quién no porque había gente que aunque lloviese sin paraguas porque es como eso es lo de cada día me da igual entonces si vives a alguien con un paraguas dices vale esta persona no es de aquí ya sabes que hay un extranjero con paraguas en Frankfurt ya ya la hemos identificado rápido pero sí sí en general es una ciudad bastante guqui es pequeña es bastante pequeña se puede andar a cualquier lado está bien pero bueno al final siempre es lo de siempre para los españoles que salen fuera de Europa es el sol la comida eso es lo que más echas de menos pero bueno hasta dos horas de avión o sea al final si quieres volver a la playa y ir a buenos restaurantes coges el avión bueno los alemanes veranean aquí ¿no? sí sí por algo será ¿no? sigue a ese alemán y acabarás en la cosa del sol exacto bueno y ¿cómo le damos punto y final a esta época en Crytek? ¿qué es lo que hace te hace pensar en que había que buscar futuro en otro lado? muy buena pregunta eso creo que son fueron dos factores que se juntaron a la vez al final hicimos Hunt y bueno Hunt no lo he terminado todo pero la idea de Hunt era hacerlo como eso como game as a service ¿no? super continuo de hacer continuando a hacer cosas early access en Steam y cosas de estas ¿no? y a mí siempre me ha gustado más hacer juegos me gustó hacer una experiencia multiplayer eso me encantó hacer un juego multiplayer pero siempre me ha gustado más el rollo de historia ¿no? la aventura hacer juegos de acción-aventura o sea yo fui a Crytek con la idea esa de vamos a hacer Rise un juego de lucha de romanos con la épica y Hunt me encantó muchísimo hacerlo super orgulloso de eso pero es eso era como vale es un juego más multiplayer y tal me gustaría volver a hacer juegos de acción-aventura y eso se juntó a vez con la voz de mi hermano de tienes que ir a ver un mundo ¿no? un poco y es vale Europa está guay pero aquí hay como las nubes el alemán tampoco lo terminó nunca de homenar mucho y dije bueno venga va un par de años a ver si podemos sacar algo en Norteamérica para hacer un poco ya el tour y luego ya me vuelvo era un poco la idea a ver si puedo sacar algo así cortito para hacer un poco en Norteamérica y nos volvemos entonces se juntaron las dos cosas entonces me salió la oportunidad para venir a a Toronto a Ubisoft para trabajar en Watch Dogs y era como más en lo que quería hacer yo juegos más single player más de aventura y tal y digo vale son tal puedo ver cómo funciona la empresa aún más grande porque Ubisoft comparado con Crytek que es ya la gigante Goliath en cuanto a cantidad de empleados y ver cómo hacen las cosas ahí aprender lo máximo que se pueda y tener un poco la experiencia norteamericana entonces era un poco las dos cosas a la vez y y a ver qué pasaba entonces eso te surge la oportunidad y bueno no sé si tuviste más opciones pero Ubisoft Toronto entiendo que es Canadá clima todavía más hostil por así decirlo en cuanto a frío y tal pero bueno como tú dices recordando la voz de tu hermano te tiras para allá espero que no sé si tu hermano el siguiente nivel es tienes que abrirte en el universo a otro planeta pero ya directamente te vas allí a Toronto cómo eso cómo fue la entrevista con Ubi fue bien recuerdo de hecho recuerdo tener la sensación de que la entrevista de Crytek fue como más dura técnicamente que la que tuve en Ubisoft Toronto pero aún así fue muchas etapas muchas fases pero estuvo bien me dio mucha buena sensación me explicaron un poco el juego que querían hacer al final era para White Dogs Legion enteramente de principio a fin y querían hacer esto de de que el player no fuese nadie de que como un poco un nemesis system del Mordor pero para la parte del jugador entonces me llamó la atención como que era algo nuevo algo creativo y dije bueno vamos a darle a darle un try y me convencieron me convencieron con esto y además es eso Canadá siempre es un país que me ha gustado mucho en cuanto a filosofía y todo y digo bueno vamos un poco la aventura ahí también y al menos hace sol en Canadá hace sol ¿cómo es la vida allí en en Toronto? sí los inviernos son el primer invierno siempre es una experiencia es es durillo nunca he llegado a un sitio donde te podías llegar a menos 20 no de sensación sino de realidad luego ya se sopla el viento y ya ni hablamos y te das cuenta de que hay como otro nivel de frío lo que pasa que antes era frío no era frío hay un nivel de frío por encima pero al final es prepararse todo el mundo de aquí está preparado y hasta de hecho lo que me pasa normalmente es que cuando estoy me vuelvo a España o Barcelona es cuando me resfrío se me resfrío cuando vuelvo a Barcelona por navidades que no cuando estoy cuando estaba a menos en invierno porque aquí te confías allí no te puedes confiar allí vas y también por la ropa es decir aquí no tenemos ropa adecuada para mucho frío sino que tenemos una ropa que no aguanta mucho el frío entonces vienes para acá lo que tú dices y a lo mejor no me voy a poner el abrigo que uso allí sino me voy a poner algo más y entonces al final no te pones tanto también las casas por decirlo yo tengo amigos en UK que te dicen eso es que yo paso más frío en España que aquí porque todos los sitios los suelos son de madera enmoquetados todo aguanta la temperatura el calor suelo radiante un montón de cosas aquí todos los suelos son de mármol para hacer fresquito porque aquí lo que hace es mucha calor entonces claro al final dentro de las casas hace frío si hace frío fuera totalmente sí sí de hecho es donde lo noto más que vas a las casas en Barcelona al menos y paso tengo más frío dentro de las casas creo que es eso el aislamiento no está preparado para eso y al final que es eso para un mes de invierno tampoco hace falta hacerlo pero claro vas por navidades a visitar la familia y ya te llevas el resfriado de gratis vale bueno estás allí eso en Toronto y te mudas allí entiendo que te alquilas un piso allí y llegas a Ubisoft ¿cómo es tu primer día allí en Ubisoft? el día de Ubisoft es como mucho más sería como Critec pero un poco más corporativo llegas ahí todo muy muy formal mucha gente creo que nunca llegué a saber conocer a todo el mundo del edificio un edificio gigante es como una nave industrial de esas de de tochos clásicas de las películas tres pisos todos llenos de gente del rollo todo abierto que casi no ves al final con ordenadores entonces claro eso también impacta mucho de wow muchísima gente aquí y claro ¿qué se estaba haciendo en ese momento? se estaba haciendo Far Cry y West Dogs las IP se están haciendo aquí entonces claro es como el piso de Far Cry casi ni ni entraba con lo cual hay como toda una empresa entera que ni has visto nunca casi entonces tú vas con tu gente incluso dentro del propio proyecto había tanta gente que a veces era como imposible era ese punto donde era imposible conocer a todo el mundo el proyecto es la primera vez que he estado en un proyecto donde no conozco a todo el mundo que está trabajando en mi juego de ese tipo de dimensiones claro parece una locura sí sí y claro todo tiene que estar muy jerarquizado entiendo porque tú cuando quieres algo como no conoces a la gente que se dedica a ello entiendo que lo tienes que escalar y decirle al responsable mira tenemos un problema con esta parte localiza para hacer una reunión con el equipo que haga esa parte para ver si podemos entender cómo utilizar estas herramientas o cómo utilizar esto porque no sabemos quiénes son no puedes ir directamente como decías antes a la mesa de algo como decías en Crytek mira este es el que hace la animación pues me acerco a él y le pregunto que alguien le diga a alguien que ya está esta featura y que la puede empezar a poner en los niveles exacto pero sí sí hay una jerarquía muy fuerte muy sólida que juega a favor de eso y también juega en contra porque es un poco cuanta más gente en media hay de la información siempre hay un poco de teléfono roto entonces hay que jugar un poco los dos juegos y además Ubisoft tiene otra cosa por encima que es que le gusta mucho hacer lo que llaman el God of the Bell of Men que hace las cosas aún más complicadas en ese sentido de saber qué hace que es que un juego de estos como son tan grandes lo que hacen es que los cortan a cachitos hay un estudio que es el el que le llaman el principal o el que lleva las riendas y luego los otros hacen poder con lo cual quiere decir que un juego de estos Far Cry o Assassin's Creed o White Dogs o la IP que quieras por ejemplo para White Dogs estaba haciendo entre le llevamos nosotros en Toronto pero estaba ayudando Montreal le está ayudando Paris le está ayudando Bucarest quien más a Newcastle bueno muchos estudios con lo cual aún es más lío porque si dices por ejemplo la gente de Newcastle hacía los vehículos la mayoría de juegos de Ubisoft los hacía la gente de Newcastle es cualquier cosa de vehículos es vale tengo que hablar con esa gente que está en otra zona horaria entonces hay que buscar meetings así en horas que toquen y saber quién lo hace entonces es lo que decías buscar el producer o manager de ahí que sepa con quién tengo que hablar para arreglar algo de los coches o lo que sea entonces todo eso es una red de comunicación súper loca y hay que saber jugar con ello básicamente yo creo que eso como decías antes Ubisoft creo que es una de las empresas más grandes que existen hoy día en el mundo de los videojuegos a nivel de cantidad de personas cantidad de estudios y bueno hay muchos juegos ¿no? triple A que los hacen empresas mucho más pequeñas pero supongo no sé si es por el tipo de juego que hace Ubisoft o por la estructura que tienen montada es el hecho de cómo lo hacen así creo que Rockstar no es igual Rockstar no está tan dividida a la hora de hacer también sus macro proyectos como los GTA y este tipo de cosas no lo sé no sé cómo está Rockstar no creo que sea sí que creo que lo dirían un poco estoy hablando de diferencias pero no es al mismo nivel lo de Ubisoft es un nivel que no he visto nunca y creo que solo ellos lo hacen de esa manera en cuanto a dividir las cosas de esa manera es como un monstruo creo Ubisoft de que necesitan muchísima gente para hacer las superproducciones que hacen por esos motivos ¿no? de jerarquías y tal 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 pero al final necesitas algún tipo de estructura así porque si no ¿cómo organizas todo eso? pero por ejemplo antes comentabas que en Crytek tú pensabas que aquello iba a ser un monstruo también y que sin embargo te diste cuenta que tampoco era un equipo tan grande el que hacía ese juego o por ejemplo sabemos que en Valve los equipos que hacían Half-Life tampoco eran tan grandes eran también más y también son juegos muy extensos ¿no? entonces ¿por qué crees que Ubisoft funciona así? es una muy buena pregunta no sé si tengo un porque tú porque tú ya te digo tú trabajaste allí yo no sé si tú dirías bueno yo creo que no quedé contento en la estructura de Ubisoft porque creo que había demasiada burocracia y que había mucho del tiempo que se invertía eran reuniones de comunicación porque había que comunicar a mucha gente o no es que realmente para producir esos volúmenes es que no solamente hace no es que el juego sea grande es que tienen 25 juegos así de grandes ¿sabes? los ciclos de desarrollo y de manejo de estas IP al final requieren una infraestructura muy compleja de ir pasando la responsabilidad de un estudio a otro no le queda otra que jugar a esos juegos claro pero date cuenta que puede pasar el hecho de que como hay mucha deslocalización y como decía dificultades incluso a la hora de comunicar el hecho de eso de que esto se haya desarrollado pero no como el director creativo quería y que ahora haya que tirar trabajo porque tú de repente le dices a un estudio entero oye ponte a hacer esto o tienes un seguimiento de todo eso o de repente te presentan un montón de características de gameplay de todo desarrollado ya porque han puesto un equipo muy grande a desarrollarlo y al menos no va en la línea de lo que tú querías entonces es difícil no me encontrar la calidad también de lo que se produce creo que es muy difícil reportar bien que se queda cada estudio también cuando tú coges un juego de estos al final las cosas todas están conectadas yo no sé que digas tal estudio hace un minijuego que está tal es muy complicado eso entonces como tienes todas esas conexiones sí que es difícil una comunicación pero al final creo que tampoco había sí que había mucha gente pero creí que había mucho management para decirlo de un modo quizás pero en cuanto a programadores tampoco es algo que diga sí que había muchos más que en Crytek pero tampoco es algo que diga no hay otra vez el por día el por día tampoco estaba ahí pero aún así sí que había mucho juego de eso de diplomacia de politiqueo también como hay tanta gente es lo que decías tú la visión del director creativo queda diluida había menos acceso al director creativo no es eso típico de que vas al director creativo a la mesa y dices oye podemos hacer esto de A o B como lo hacemos entonces era como más está como más cerrado tenías que ir como sí que tenías que ceñirte a tu trabajo me han ordenado que haga esto tengo que hacer esto pero casi no tengo la oportunidad de preguntar si lo podemos cambiar o podemos hacer otra cosa porque eso retrasa al final el pipeline y yo soy como una pieza de ese pipeline y tengo que ejecutar y tampoco hay tiempo de mucho más es desde el punto de vista da menos juego a la proactividad y a la creatividad individual porque como individuo si yo tengo una idea muy buena tengo que convencer como a muchísima más gente de que eso se debe hacer versus algo como más crete con Ovarama donde tengo que hablar con tres personas y si les gusta pues para adelante podemos cambiar el juego por tal o he visto que con la tecnología que tenemos podemos aprovechar esto de otra manera o lo que sea entonces para hacer para que esta información llegue a quien tiene que tomar la decisión para aceptarlo o recambiar las cosas eso era muchísimo más difícil y podías llegar a batallas eternas entonces llegamos a un punto donde dices por ejemplo hay cuatro cosas que me gustaría cambiar tengo que poner todos mis esfuerzos en solo esta porque si me pongo las cuatro todas van a llegar a una pared y bueno como eran bueno las herramientas las herramientas ya te hemos hablado de las herramientas de Crytek de Ovarama aquí entiendo que también estamos hablando de tecnología propietaria de Ubisoft el motor no recuerdo como se llamaba algo así como como era Abemus o como era o algo así Anvil seguramente Anvil es el de los Assassin's Creed Ghost Recon y este tipo de juegos de hecho lo que tiene Ubisoft es que tiene por eso tiene tanta gente tienen muchísimos motores propios o sea no todo es Anvil por ejemplo Division Snowdrop que es ahora como el predominante que se está usando pero por ejemplo para Far Cry Watch Dogs se usaba Dunia Dunia uno que se llamaba Dunia y en concreto Watch Dogs tenía una versión de Dunia que se llamaba Disrupt o sea hay como todo un árbol de engines y locuras y entonces ya también para compartir tecnología también es otro otro juego de teléfono roto de mira lo que han hecho en Anvil tendríamos que hacerlo nosotros había todo eso lo cual está bien porque al final cada juego puede tener sus propios requerimientos entonces no ponerlo todo en un solo motor creo que es una buena decisión pero a la vez estás haciendo las cosas por triplicado según según qué tipo de tecnología y la verdad la verdad sí que decía que al momento tienes que tener una estrategia de bueno al menos vamos a meter una característica para concreta para este juego pero igual una visión global un overview de decir bueno pero finalmente que vayan convergiendo todas las tecnologías porque el coste de mantenimiento de corrección de bugs y todo pues lo que tú dices al final es por triplicado este error está aquí lo corregimos pero en el otro motor existe o en la otra rama del motor existe o cambies el rendering o la manera de hacer rendering un PBR o algo así entonces es vale hay que hacer el PBR en todos con sus propias cosas y es todo esto incluso adentro de un propio hueco en cuenta que a nivel de negocio pues Ubisoft es un participante de los ciclos de lanzamiento de las nuevas consolas del hardware o las tarjetas gráficas incluso y no solamente se desarrollan juegos porque tengan un valor de mercado a nivel de gameplay sino que también el juego tiene que ser un flagship de la tecnología RTX porque hay un negocio a nivel de altas esferas en Ubisoft y en NVIDIA y este juego está pensado para que corra en Nesgen con RTX tal tal pero luego también tiene que salir en la nueva portátil este juego el Rabbids no sé qué con Super Mario para la Switch entonces no puedes tener un solo motor que te haga esas dos cosas claro, eso es verdad yo creo que la diferencia que tiene Ubisoft con a lo mejor con otros equipos otras empresas como a lo mejor Naughty Dog o algo así que como son first party pues ellos hacen que el juego corra en este hardware y no se tiene que comerme la cabeza y Ubisoft ahí tiene más el hecho de que crea juegos que normalmente salen cross salen en toda la plataforma y ahí también un trabajo de porting de que aquello funcione en todos lados también brutal y de poder hacer dynamic resolution dynamic el tema de las texturas meshes todo sea dinámico porque aquello queremos que funcione en cualquier cosa podemos desplegar en cualquier dispositivo en cualquier hardware es una cosa que hace Ubby sí, totalmente creo que quieren estar siempre en todas las movidas que salgan nuevas tienen que estar ahí y un ejemplo que vi de primera mano fue con Google Stadia también que era como tenemos que salir por Stadia que Google está pusiando por Stadia y había que hacerlo entonces claro la gente de rendering pues tuvo que hacer todo el rendering con vulgar para que funcionase en Stadia y eso fue una tarea titánica porque escoger todo ese motor que lleva 8000 años de legacy funcionando de una manera de cambiarlo todo completamente y a la vez es eso en DirectX 12 y en no sé qué y tuvieron ahí un buen trabajo de poder soportar todas estas movidas y y qué voy a decir y sí, sí incluso dentro de cada engine hay varias varias ramas con lo cual incluso dentro de Snowdrop o de Dunia cada juego tiene su propia branch con cambios y cada uno tiene que hacer las cosas es bastante tal pero a la vez creo que tener estas distintas engines que funcionan muchos de forma totalmente diferente en cuanto a las concepciones básicas de cómo tiene que funcionar el editor y todo creo que es súper valuoso porque se hacían unas reuniones que llamamos UDC de Ubisoft of the Developers Conference en Montreal una vez al año entonces podías ir ahí y comparar notas para decirlo de modo es cómo habéis hecho vosotros y decir como tenemos estas cosas montadas de esta manera hemos podido hacer esto, esto y esto y esto que nos ha permitido tal entonces puedes ver dentro de la propia empresa distintos puntos de vista de cómo hacer un motor qué cosas buenas te lleva y qué movidas malas te lleva y eso también ayudaba muchísimo el problema que tenemos nosotros con Dunia y con el Disrupt es que ese motor venía de hecho del CryEngine en primero por Far Cry porque Far Cry 1 estaba hecho en Crytek y se quedaba en el CryEngine 1 con lo cual era una evolución del CryEngine incluso podía ver en el editor cuando estaba en Watch Dogs cosas que era como aún estaban igual y tú diciendo nada más llegado escúchame como pongáis la cámara en el 0-0 la liáis creo que eso fue arreglado pero eso también fue muy enriquecedor de poder ver dentro de un mismo de una misma empresa varios motores cómo polucionan todo simultáneamente y también había como rivalidad sale un proyecto nuevo para una IP nueva entonces es que van a usar van a usar Snowdrop van a usar Anvil empezar un poco de no usar lo nuestro que mira que chulo si cogen el nuestro exacto claro y también no el hecho de que veas el trailer de lanzamiento de otro proyecto y digas hostia pero si esta gente tienen tal tipo de iluminación global illumination que nosotros no tenemos o tienen tal cosa que nosotros no tenemos me cago en la leche si si exactamente que es eso dentro de un propio engine había mil se estaba haciendo cuando me estaba yendo si quería lo que decías tú intentar al menos dentro de cada motor ponerlo todo en uno que vaya en vez de separarse que converjan en algo donde se pueda compartir más tecnología porque si que creo que había esto de que se están solucionando los mismos problemas múltiples veces en la compañía bueno creo que todos tenemos muchas ganas de jugar al Watchdog yo sé que mejores él ha jugado porque es un fanboy de Watchdog Watchdog me gustó mucho bueno el gameplay que salió en el E3 fue mítico aunque luego aquello no tenía los mismos gráficos que salió en el E3 del primer Watchdog y creo que yo cuando jugué al segundo Watchdog el uno me gustó pero tenía algunas cosas el segundo creo que estaba mucho mejor planteado como idea como quizás la historia no era tan profunda pero estaba mejor planteado y a mí me gustó mucho me gustó mucho jugar a ese juego creo que la idea de que puede ser un futuro real el que cada vez haya más cacharritos de IoT y tengamos más cosas conectadas y que puedas bueno ya pasa está curioso la hermana de mi hermano digo la casa de mi hermano por ejemplo completamente conectada a tal con el móvil haces de todo y tiene como dices sus partes buenas y sus partes malas luego se te va el servidor de DNS y no eres capaz ni de salir al patio no podías abrir ni de cosas que le han pasado que me ha contado y que son curiosas pero sí recuerdo que la historia y la idea siempre me ha parecido bastante interesante la de WTO bueno ahí ahí en Ubisoft durante estas cinco años me imagino que vives todavía allí estando allí el lanzamiento del juego ¿no? sí, sí y después del lanzamiento decides ir pensando en una vez más llega el cepelín del espíritu de la aventura no sé a dónde me caigo ahora exacto ahí sí que no hubo nada de mi hermano pero una pregunta ahí porque ya pasó también otro invitado que había trabajado en los Assassin's Creed también del 1 al 4 y ellos decían cómo se organizaba WISOF en ese aspecto y es que cuando tú quedabas como huérfano de proyectos te mandaban a un edificio él decía que eran como las vacaciones porque era un edificio en el que trabajabas menos horas porque básicamente cumplías tu horario y en ese edificio estabas y se estaba muy bien porque aprendías tecnologías aprendías cosas pero luego realmente hacías entrevistas con diferentes equipos para ver a qué nuevo proyecto te ibas y mientras estabas en el edificio de hecho no era buena señal mantenerte mucho tiempo en ese edificio porque al parecer por eso podía decir que no tenías proyecto y que al final te largaran entonces en tu caso también era así es decir termina Watch Dogs Legion y te vas a un edificio independiente a ver qué nueva cosa hay o como Watch Dogs Legion es como servicios si continuó el desarrollo después del lanzamiento claro y esto del edificio distinto donde ponen como en un gueto hacer tecnología yo eso sí que no lo he visto en cuanto a la separación física pero sí que es verdad que cuando termino un proyecto y hay que reasignar a la gente en distintos proyectos te pueden reasignar directamente o te puedes quedar lo que llaman eso el XP que es para acumular experiencia y es mientras no te encuentran en un sitio estás ahí bueno o lo buscas tú también es eso puedes tú ir a hablar con la gente y decir oye no me queréis para hacer tal pero sí sí que hay esto donde donde puedes ir aprendiendo yo por suerte desde que terminó Watch Dogs dejé claro que no quería estar en la parte de Games as Service para online y que quería cambiar cambiar de proyecto y me cambié directamente a lo que están haciendo ahora del Splinter Cell Remake lo que era el principio de eso que se está haciendo aquí en Toronto pero aún así lo que me hizo a mí cambiar de idea es que Ubisoft es lo mismo de antes a mí me gusta hacer los juegos single player de aventuras Ubisoft tenía esta tendencia que se estaba moviendo mucho al Game as a Service y tal con todo el éxito que tuvieron con Rainbow Siege vieron que había mucho dinero que hacer en juegos como servicio y estaban moviéndose muy fuerte hacia esa tendencia entonces a mí no me llamaba mucho la idea de seguir trabajando en juegos de estos que son infinitos que llamo yo de Game as a Service entonces justo era la época del COVID donde se abrió la posibilidad de trabajar en remoto y gracias a eso dije aquí hay una oportunidad de poder coger trabajos de sitios donde anteriormente quizá no me habría ido entonces las dos cosas juntas fueron la fórmula perfecta para buscar algún tipo de historia más centrada en esto en single player en aventura y tal y eso es lo que me hizo cambiar vale, vale, vale y bueno aquí tú vas a ver que hay por ahí que sea single player cada vez hay menos cosas estaba mirando y digo ostras tú que todo el mundo esté esperando que salga hace mucho tiempo muchos goti suelen ser los game of the year suelen ser de historia y de los últimos grandes juegos que ha habido también es decir que es cierto que igual no son igualmente rentables que los juegos de servicio porque tienen muchísima rentabilidad con quizá mucho menos esfuerzo pero yo creo que al jugador le gusta la historia le sigue gustando aunque muchas empresas como tú dices pues tienen esa segunda parte de bueno del servicio que también pues muy retable claro claro al final es esa balanza ¿no? como empresa quieres hacer dinero y funcionar bien pero claro yo como desarrollador tampoco le debo nada a la empresa a la que trabajo ¿no? no tengo que darle mi vida ¿no? soy su esclavo ¿no? entonces a mí me interesa hacer juegos donde pueda crear un impacto ¿no? que la gente les guste que me gusten a mí jugarlo sobre todo quiero hacer juegos que me gusten a mí y si me gustan a otra gente pues mejor aún ¿no? un doble bonus es lo que decía yo también lo veía eso que la mayoría de juegos que la gente ama y que recuerda suelen ser juegos con historia donde hay emociones que se pueden emocionar donde viven experiencias exacto lo que en Ubisoft llamaban antes la anecdote factory ¿no? la fábrica de anécdotas el mejor nombre que tenían la gente de Mercury Sting ¿no? que pasaron por aquí y ellos lo llamaban los cojomomentos los cojomomentos los cojomomentos no era como los momentos cojonudos o algo así que tú recordabas del juego también pasaron por el programa y no lo tuvieron entonces era también divertido vale bueno pues entonces ahora aquí llegamos a una etapa nueva te vas de Toronto y te mudas a Santa Mónica Estudio en California allí tienes pero me imagino que empezarías trabajando remoto ¿no? con el tema de COVID y allí pues como dice tu currículum yo creo que es público todo el mundo lo sabe pues has tenido la oportunidad de trabajar en el último God of War en Narok pero desafortunadamente después de preguntar a Sony no nos ha dado permiso para que podamos hablar de esta etapa así que lo siento a los oyentes no podremos comentar mucho esto pero quizás si podríamos hablar del juego a nivel usuario yo puedo decir que tanto el God of War 1 que fue GOTY y para mí merecidísimo aunque es cierto que en aquel mismo año también salió Red Dead Redemption 2 y fue ahí una una lucha fuerte corazón dividido y este año no se lo ha llevado también porque había otro grande pero es cierto que God of War Ragnarok yo lo he terminado hace poquito bueno terminar porque cuando digamos que hay un punto que te dice oye el juego termina aquí pero tú puedes continuar es un poco lo que te dice el juego y lo he terminado hace poquito por ronde ahora no sé si han sido cuarenta y pico horas de juego vaya locura maravilloso como el 1 el juego plantea un juego yo lo que decía es tan grande tan detallado unos gráficos alucinantes y sobre todo una de las cosas que yo particularmente le critico mucho a juegos como The Ubi que es el hecho de que hay muchas misiones repetitivas y aquí no God of War tiene misiones que venga me voy a hacer esto que es una misión secundaria pero tiene una cantidad de detalle y un nivel de que es una historia que te atrapa tanto como la la principal me parece brutal que un estudio que creo que no es tan grande ni de lejos como el de como Ubi que hablamos antes sea capaz de una historia tan bestial pero bueno como no podemos hablar mucho como tu trayectoria como desarrollador es increíblemente ascendente dentro de unos años cuando estés trabajando en Tencent el estudio que está en la luna que van a montar allí la base lunar pues ya hablaremos a toro pasado sobre tu etapa en Sony Santa Mónica pero de momento nos vamos a quedar aquí cuéntanos un poco si eso cómo es vivir allí en California comparado con Toronto o algo distinto como hemos comparado un poco la vida en Alemania la vida en Toronto ahora cómo es California donde está actualmente hombre Los Ángeles es como un poco la ciudad topista diría yo eso tienes coche o mueres no a todos lados en coche exacto es gigantesco pero sí sí luego mucho sol y tal 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 pero eso eso lo básico aunque tengo que decir que yo sigo viviendo en Canadá por eso o sea yo trabajo en remoto aún desde aquí de Canadá sí ah no sabía que seguías en voy a ir de vez en cuando para evidentemente para ver a la gente y tal pero sí pues curioso yo hubiera pensado estando en Toronto estando en Toronto con la temperatura como dices menos 20 grados me voy a California que tengo una temperatura ni de palo o sea yo me quedo con los menos 20 grados antes de vivir en Los Ángeles te lo digo es muchísimo más caro vivirlo en Los Ángeles es bastante caro sí también quiero decir que es esto también es la oportunidad esa que decía que es como a mí Los Ángeles como ciudad nunca me ha gustado mucho como para visitar está ok pero para vivir es otra no se te ha perdido nada en Los Ángeles ahí donde estás estás como un rey y es eso y y dije mudarme a Los Ángeles me da como mucha pereza pero con el COVID con el remoto dije podría conseguir trabajar para los estudios que hay en Los Ángeles porque el ecosistema de Los Ángeles de estudios es brutal hay muchísima cosa ahí para videojuegos es como un núcleo espectacular y os puedo conseguir algo algo de ese núcleo tan bueno que es como la meca de los videojuegos de habla inglesa sin moverme de sitio entonces eso fue un poco la historia en un sitio donde la calidad de vida es más europea hay sanidad pública hay sanidad pública sí hay Putin sabes que lo tienen todo oye pero me refiero entonces Canadá forever tío es curioso porque no hay muchos estudios que si te permitan trabajar remotamente hablábamos antes así que mira es curioso porque incluso no sé si te existiría la posibilidad de incluso volverte a Barcelona y seguir trabajando eso ya no lo sé pero bueno es interesante que puedas hacerlo remotamente y que tengas esa flexibilidad aunque era un remoto o sea no remoto todo el mundo es un remoto que creo que solo se puede hacer remoto para estudios de Sony desde Norteamérica incluso algunos estados no se puede por temas de estos de legislación ni como no sé qué impuestos tengo que pagar y tal 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 porque no tengo oficinas esto es un desastre muchos detalles a ver si nos van a cerrar el programa pero si no los abogados de Sony bueno eso está público o sea si buscas yo que sé una oferta de trabajo para Insomniac Games verás en todos los estados donde se puede es de los que se puede trabajar pero eso sí es nos interesa mucho de una persona como tú que ha dado literalmente la vuelta al mundo a nivel de estudios pues que nos des un poco tu opinión acerca de de cómo se percibe el desarrollo triple A bueno no triple A sino el desarrollo de videojuegos a nivel nacional evidentemente cuando te fuiste de Novarama la situación era una ahora es otra ha evolucionado mucho en los últimos años pero no sé qué podrías decirnos ¿cómo ves tú que está el desarrollo en España? yo he visto he ido viendo claro siempre tienes el ojo ¿no? porque al final es eso yo quería salir fuera a hacer una aventura pero al final la vida te lleva por donde te lleva ¿no? y iba siguiendo con el ojo y he visto que sí que ha crecido infinito o sea creo que no lo he visto tan saludable nunca que yo recuerde de cómo está ahora mismo y sí que he visto incluso mucha gente extranjera de la que me he ido encontrando desarrolladores que todo el mundo conoce un poco la industria al menos antes toda la escena indie española como un país donde hay mucha mucho movimiento de videojuegos es como la percepción que he visto que no tengo yo sino la tienen bastante gente en el mundo y al final como en su momento cuando no había tanto movimiento quizás hubo muchos españoles que se movieron ni fueron fuera a buscarse la vida sí que hay toda esta sensación de mucha gente de que hay muchos españoles donde se han quedado con buen feeling de esa gente parece que somos gente aplicada y tal y tal todo eso que la gente piensa en españoles y está tal 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 como que es mentira de gente muy aplicada y tal y da esa sensación como de que somos gente que saben hacer videojuegos creativos y que pueden dar el callo y ahora con la escena nacional que está mejor que nunca creo que es súper súper bueno súper súper bueno creo que si es que de hecho es eso cada vez ves más cosas incluso lo que decíais del Calisto Protocol hay parte del juego que está hecho en Zaragoza si no recuerdo mal Mario Interactive ha abierto en Barcelona para Hitman James Bond incluso en la escena triple A que antes era como la que estaba flojeando un poco en el país hay muchísimas cosas Fallen Lords en HF Empire haciéndose en Málaga ah sí mira eso no lo sabía por eso digo es que están pasando muchísimas cosas no sé si es porque gente de fuera que ha hecho contactos fuera ha vuelto y ha intentado hacer sus propios estudios conectando no sé con qué ha sido pero creo que está mejor que nunca de hecho al menos en Barcelona que es lo que conozco yo más por eso de ahí ahí sí que ha habido un boom hubo un boom con las empresas de móviles como King Social Point y cosas de estas y ahora está habiendo un boom incluso en la parte más triple A exacto pues bueno no sé si ya nos queda la última pregunta que también es una pregunta clásica del programa que es preguntarte acerca de tus aspiraciones en tu carrera no sé si tienes algún sueño que te quede por cumplir hacia dónde hacia dónde va el Ramón del futuro uff no lo sé ahora supongo que es ahora mismo corto plazo lo que quiero hacer siguiente juego donde estamos dar lo máximo pero siempre no sé siempre es como esa idea de lo que decíais antes en el principio de en qué sitio qué desarrollo gustaría tal quizá no como desarrollo de juego sino como sitio siempre he tenido como esa curiosidad de cómo funciona el estudio japonés por dentro aunque sé que no me gustaría trabajar indiferidamente pero siempre he pensado no sé si pudiese trabajar para Kojima seis meses para ver con cuán loco es eso por dentro podría ser muy muy divertido pero no sé si podría durar en ese environment puede que el cuello de botella sea mayor incluso que en Ubi pero no por cantidad de gente sino porque todo tiene que decidirlo no pasar por él por Gidero en persona también claro hay que aprender japonés para esas cosas que no tengo ni idea así que es un muy imposible pero es algo que siempre me ha picado la curiosidad creo que es como la otra meca del videojuego Japón donde todo se como el origen donde todo casi se creó el génesis de los videojuegos y ver cómo funciona por dentro creo que podría ser una experiencia única aunque yo no creo que lo haga nunca pero siempre hay como ese rol de cómo trabajan un estudio japonés de estos por dentro incluso un Nintendo poder ver a Miyamoto en acción tiene que ser también una locura vale bueno pues hasta aquí nuestro programa espero que hayas estado a gusto Ramón nosotros hemos estado a gusto y además creo que hemos tocado varios temas que han sido súper interesantes para los oyentes así que y cómo se trabajan todos estos grandes estudios que hemos repasado y bueno antes de irnos como siempre decir que los oyentes nos podéis escribir a hola arroba tecnología punto com para mandando sugerencias o gente que os gustaría que os invitáramos nos podéis visitar en la web https dos puntos barrabás tecnologería punto com en facebook como la tecnologería y en twitter como arroba tecnologería y lo más importante nos podéis oír en ibooks itunes youtube spotify y amazon music y hasta aquí el programa de hoy así que muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos y os esperamos en la siguiente un saludo